Hola, muy buenas. El otro día, el director general del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN, el de la partícula de Dios, el bosón de Higgs, dijo que España no ha aportado ni un solo euro de lo que tenía que haber puesto en el año 2013 en el laboratorio. Pero es que en el año 2012 solamente ha aportado un 25% de lo que tenía que haber pagado. No pasa nada. Es que los europeos dijo, qué prisa por cobrar siempre, qué impacientes, de verdad, qué impacientes. Bueno, el caso es que sí es cierto que la inversión en ciencia en I+.D. ha descendido en España un 38%, con lo cual estamos perdiendo el puesto. Estamos dejando de estar en la cabeza de la investigación y perdiendo el ritmo de otros países europeos con los que siempre nos ha gustado muchísimo compararnos. Eso es verdad. Y también es verdad que muchos científicos españoles e investigadores jóvenes están teniendo que ir. O sea, nosotros invertimos en su formación, pero luego lo que aprenden lo aplican fuera. Eso me parece a mí que no es una buena política de inversión. Lo de Eurovegas puede ser que sí, pero esto desde luego no es una buena política de inversión. Además, también hay que tener en cuenta que los científicos españoles están teniendo que perder muchísimas horas en rellenar formularios para el Ministerio de Hacienda porque les piden muchísima burocracia que antes no les pedían. ¿Esto qué significa? Significa que nos ahorramos los contribuyentes unos miles de euros en lo que hay que poner para investigar, pero en cambio no se valora los miles de euros, seguramente muchísimos más, en horas de trabajo que este personal de altísima cualificación pierde precisamente rellenando formularios. Esto me parece a mí que no es así. Y luego también la estrategia o las estrategias que se están siguiendo para que los investigadores tengan que irse de su centro de investigación y no puedan seguir trabajando. Por ejemplo, se les apaga la calefacción en algunos sitios y entonces se pelan de frío y no tienen que esperar. O por ejemplo, no se limpia, o por ejemplo, se les apaga la luz, o se cierran en verano, cosa que antes nunca se hacía. Los investigadores se iban turnando porque hay proyectos, hay trabajos que no se pueden detener porque se echarían a perder. En fin, están pasando muchísimas cosas. También paradójicamente en España es el país de la Unión Europea donde las empresas desgravan más por inversión en I+.D. Otra cosa es que inviertan en I+.D. Que parece ser que también es el país donde las empresas menos invierten en I+.D. A no ser que se valore como I+.D. el diseño de las camisetas del partido de fútbol que se juega solteros contra casados todos los años. Eso no es I+.D. ¿Algunos lo camuflarán? Sí, pero no es I+.D. Esto es muy triste, ¿eh? En fin, el caso es que está todo mal, que está todo fatal. Nosotros hemos traído hoy aquí a nuestro infolibre querido del corazón, a un recortador del Ministerio de Hacienda, un hombre que quiere permanecer, por supuesto, en el economato para que nadie tome represalias, que nos va a decir las instrucciones que le están dando desde altas instancias para que transmita a algunos centros de investigación. Con todos ustedes y con su aplauso, las dos mejores voces de Navarra, este señor recortador del que hemos hablado. Hola, muy buenas. Hola. Pero usted no es el del otro día que trabajaba en la sede del PP con el señor Sepúlveda y anteriormente vino porque era asesor del Ayuntamiento de Madrid. Sí, sí, lo que pasa es que está el tema muy flojito y... Voy a apoyar, eh. Bueno, díganos qué le han dicho a usted que haga desde el Ministerio. Pues me han dicho que comunique a algunos centros de investigación que están trabajando con monos que a partir de ahora ya no van a tener esos animales y que hablen con familiares o con amigos con mucho pelo y a ver si quieren colaborar de manera altruista. Claro, los científicos me van a decir que no es lo mismo, yo lo entiendo. Pues muchas gracias, la verdad es que es tremendo, ¿no? Sí, pues de nada, pues así es la vida. ¿Me puedo quedar a jugar con la Wii? Bueno. ¿Tienen ustedes el juego de los bolos? Pues me parece que no. Jo, no ves, es que eso era lo pastado, coño, era lo pastado. Era lo pastado, ya estamos engañando. Es que si lo se no vengo... Ya para finalizar, quiero recordar de nuevo al director general del CERN, al que hacíamos referencia al principio de este vídeo, que dijo que la vida no es más que el resultado de las investigaciones científicas y que recortar en esas investigaciones es recortar en nuestra calidad de vida y sobre todo en el futuro de las próximas generaciones. Por supuesto, en el de las próximas, porque investigar en el futuro de las pasadas generaciones, pues prácticamente es ahora, o incluso antes. O sea que cada uno tiene que hacer lo que pueda, aportar su granito de arena. Y nosotros, un grupo de amigos, que tenemos una peña del Atleti, ya estamos recogiendo dinero, estamos poniendo un poquito de dinero para ver si podemos fichar a un científico al que ya le hemos echado el ojo y conseguimos que nos vaya a echar la quiniela todos los jueves y además que investigue algún ungüento o algo que nos haga perder barriga sin necesidad de tener que dejar la cerveza. ¡Adiós! ¡Gracias!